¡Muy buenas a todos chicos! Soy Rivenskiller Y hoy es el día por fin en el que ha llegado el Mimikyu variocolor de la Copa Ultra Terror Empezamos haciendo un pareado pero no es mi culpa, la culpa es de la página de Pokémon Global League Reclama tu Mimikyu variocolor de la Copa Ultra Terror Si es que empezamos ya a tope chicos Ya sabéis que jugamos este torneo de Halloween de Pokémon hace dos semanitas Bueno exactamente hace dos semanas y dos días que finalizó Por lo tanto esto es lo que ha tardado el Mimikyu en ser entregado Y esto es importantísimo Ya sabéis que a finales de mes lo que estáis viendo hay un desafío internacional En este caso el de noviembre de 2018 Lógicamente no va a ser el de 2027 pero bueno En el cual nos van a regalar un Tapu Lerdo Shiny Esto es muy importante para que luego no me atribuéis a mensajes de cuando dan el Pokémon y cuando no Siempre lo aviso, tardan bastante En este caso dos semanas y dos días ¿El por qué dos días? Porque esta página siempre se suele actualizar los martes Pokémon suele actualizar los martes para que lo sepáis ¿Vale? Con lo cual el Tapu Lerdo Shiny tardará exactamente lo mismo o incluso un poquito más Lo veremos Contad con él más o menos cerca de navidades o la semanita anterior ¿Vale? Más o menos Pero lo dicho para eso quizás hagamos otro vídeo Lo veremos El caso es que no preguntéis por él día tras día porque suelen tardar Este Mimikyu te lo entregaban si jugabas y te inscribías en el torneo Y además te clasificabas Para clasificarte lo que tienes que hacer es jugar 3 combates mínimo Da igual que ganes, da igual que pierdas Hay que jugar 3 Batayukis Pues bien, ¿Cómo lo podemos recibir en nuestra partida? En primer lugar, importantísimo que muchos de vosotros falláis en esto Tenéis que loguearos en Pokémon Global Link Es decir, tenéis que iniciar sesión Tenéis que tener vuestra cuenta aquí En Pokémon Global Link tranquilamente Luego vais a este enlace Al Reclama tu Mimikyu VarioColor Y os va a enviar aquí Bien, ¿Qué pasa por aquí? Pues tal cual Es que de hecho lo pone aquí Hacer click aquí Bueno, directamente Si te inscribiste en el torneo en línea Copa del Traterror Y completaste por lo menos 3 combates Puede reclamar tu premio Ahora no me digáis que no lo tenéis Y no habéis combatido Porque lógicamente no lo vais a tener Si no os inscribisteis Si no tenéis cuenta en la página, etc Lógicamente este Mimikyu No podréis contar con él De ninguna de las maneras Bueno, eso es mentira Os lo pueden cambiar, ¿No? El caso es que si haces click aquí Os va a enviar a un enlace En el cual vais a tener el código Del Mimikyu Yo lógicamente No voy a enseñar el mío Ya que por eso es mío Y demás Pero bueno Simplemente hacéis click aquí Logueados Si le hacéis click Sin estar logueados Os va a mandar a la página principal Sin código Ni pollas en vinagre, ¿Vale? Por eso es muy importante Que hayáis iniciado sesión Dicho lo cualo Pues es muy fácil, ¿No? Entráis a vuestra partida El típico de siempre Regalo misterioso Lo que hacéis con todos los eventos, chicos Regalo misterioso Luego recibir regalo Recibir mediante código contraseña Que es la que está En este enlace De aquí, literalmente Y ya está, ¿Vale? Simplemente Cuando vayáis al repartidor Guardáis delante de él Y tranquilamente Hacéis soft reset Hasta que lo tengáis De la naturaleza que queráis Que yo sepa Y si no lo pondré Por un comentario fijado Pero bueno Si no lo hay Es que en principio Este Mimikyu Viene con naturaleza aleatoria Podéis hacer tranquilamente Soft reset Hasta que lo consigáis Con la naturaleza Que lo queráis ¿Cuál recomiendo yo? Pues si lo queréis Firme para mayor ataque físico A tope Pues firme Si lo queréis alegre Que es lo normal Con tanta espada y demás Pues alegre Que le aumenta la velocidad Y le baja el ataque especial Y luego si lo queréis Pues también Por una naturaleza Que le baje la velocidad Con espacios raros Si os interesa ¿Vale? Pero bueno Eso como veáis vosotros Este sería El vídeo informativo Que bueno En un principio No lo iba a hacer Pero muchos me lo pedisteis Aquí lo tenéis Y espero que os sirva De muchísima ayuda Para vuestro Mimikyu ¿Vale? Yo por mi parte me despido Espero que dejéis Un maravilloso like Y que compartáis el vídeo Con vuestros colegolas No vaya a ser Que alguien haya participado Y no se entere Y ya estaría Muchas gracias Por aguantarme hasta el final Os mando Un saludo Y un abrazo enorme A todos vosotros chicos Y nos vemos En próximos vídeos Hasta otra ¡Suscríbete al canal!